si este episodio no tienes cien mil visitas Roberto está triste platícame un poco de tu historia wey yo soy un loco fui para la cárcel hice mil quinientas cosas comprobable eso puede ser aplicable para cualquier persona no trajiste ahorita una marihuana ah si te gusta mucho claro es lo mejor que preguntas tienes en tu mente que quisieras hacerme quien eres leonel messi cristiano ronaldo pele maradona y si es mentira que yo me muera pero que me muera ya mismito y que haces este no se cual es el proceso migratorio de venezuela me quitan el cráneo eso te quema el cerebro de una forma te hace cagada claro pa que constituye nuestra construcción de la realidad la cuántica vámonos tú estás aquí estás allá estamos los dos al mismo tiempo y estamos al lado tuyo hablo como que así a veces a mí me interesa mucho vender libros pues yo edito mucho videos obviamente porque me dedico a hacer videos ¿en serio? sí ¿por qué? ¿por qué? se llama vaso con agua pero bueno te comentaba que tú te clavas mucho ya te clavaste mucho en eso que es suficiente lo importante soy yo ¿no? no ¿qué opinas de esa idea? tú eres güero y eres guapo y ya estoy de acuerdo contigo tú 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 todo el mundo sabe que le mostré el canario a Joy Carey yo los asesino como si fuera ese pequeño si quieres me bajo y también vengo y te lo enseño yo soy un embarazo porque rompo las reglas Alicante hago que el de Cali cante lo siento Tari pero pillo el rally y hago que el de Cali cante este flow es bueno es tan flipante que tendrías que entrenarte muchos años y doparte soy rapero rockero cumbianchero es falopero soy rockero rapero cumbiantero gordo forro fumachurro es falopero soy la bestia tengo lo que quiero empecé de abajo y ahora me cago en el dinero el tiempo de vida invertido en los demás es una de las expresiones de amor más grande que existe de la gracia pa y ahora me cago en el dinero y ahora me cago en el dinero